Rafael Nadal inauguró el lunes una academia de tenis en un exclusivo complejo turístico del balneario de Cancún en el Caribe Mexicano. Es una extensión fuera de España de la Rafa Nadal Academy, que el actual número 2 del ranking mundial de la ATP tiene en su natal Mallorca. La academia cuenta con ocho pistas de tenis, con superficie de arcilla y con iluminación, además de una cancha de pádel, un gimnasio y una tienda de prendas y artículos deportivos. En un principio, el centro dará servicio solo a los huéspedes del complejo turístico y a habitantes de la localidad, pero según el tenista, uno de los objetivos a mediano y largo plazo es contribuir al desarrollo del tenis en México. Nadal, de 32 años, participará la próxima semana en el Abierto Mexicano de Tenis en el balneario de Acapulco, donde ya se consagró campeón en 2005 y 2013.